... para Marcos Rubén, Marcos Rubén enganchó, busca gol, tiró, no lo encontró, lo encontró a Gagliardo. Allí juega Cortito Blanco para Rodríguez, este Soñora, Alan con el centro, oh, Menegas, qué pelota sacó, qué pelota sacó Gagliardo. ... de Matías González, Gagliardo, contestando de vuelta Matías González, busca el arco Matías, Gagliardo. ... se custodió el palo en el que no está Gagliardo, Matías González, igual el tiro de Kira Banfield. Fue buena la dirección, caía, se enredó Galopo y le queda el gol en el final a Eric, va López, López, paz y Gagliardo al córner. Es el final, y no se va a patir el córner, no dejó patir el córner. Final, en el Florencio Sola Banfield, uno Barracas, entra al uno, por adentro. Igual Perrito, el individual, dejó para Barrero, dejó para Barrio, se enganchó, dejó, le guisamón, Maxi Gagliardo, se quedó con esa pelota. Así se juega en espacios reducidos, otra vez con el engaño, dejando la pelota, correr para alguien mejor perfilado. Se viene Talleres, la van a abrir, aparece por el otro lado, Ángelo Centro de Fertoli. Se lo lleva puesto después Pizzini al arquero. Fertoli en la conducción, Martino es el que pasa, el centro no es bueno, pero hay un desvío que en este caso lo favorece a Pizzini cuando retrocedía. Mater, y después, es buena la intención que tiene, porque la pelota le queda... Toca por adentro Díaz, lo salió a buscar Maxi Rodríguez, el remate largo, tapó Gagliardo, rebote, se la queda Gagliardo otra vez, violentísimo remate. Va Fausto, va Vera, pita Germán Delfino, llegó Fausto Vera, atajó el arquero, rebote, se lo perdió, se lo perdió Argentino de manera increíble. Gagliardo, estupendo en el penal contra Fausto Vera, lo felicitan sus compañeros, después lo perdió, no pudo en realidad rematar Reniero, lo tuvo Argentinos y lo salvó. Gagliardo, saca bien ubicado, mate en el remate de Zino, y Gagliardo, Gagliardo mandó la pelota al córner, un remate misilístico de Zino. En parte de los dos, un recurso que no había utilizado Platense, excepto por Mauro Zárate, pero Gino patea desde más lejos, y después es muy buena la respuesta del arquero, buscaba ángulo el disparo. Con Contreras, Contreras la puede mandar al área para Zárate, el pase para Zárate, habilitado Zárate, le pegó, tapó Gagliardo. Gagliardo, va por el rebote Zor. Morgantini, hiciste Platense, Morgantini para Zárate, este le pega, le pega, le va a pegar, descargó para Taborda, otra vez Zárate, tiró, tapó Gagliardo, y complementa Ferreira, otra vez Gagliardo, inmenso. Buena pared que construye Zárate con Taborda, y Gagliardo que vuelve a ganar. Otra vez en la salida de Barracas, sexto intento de Mauro para vulnerar a Maxi Gagliardo. Bien Gagliardo, bien Gagliardo. Estuvo con alguna línea de fiebre en los últimos partidos. Auche le pega desde ahí, tremenda atajada de Gagliardo, qué buena la del demonio, mirá cómo le pegó a Auche, lo tuvo Racing, sorprendió a todos. Desde un envío largo de Orbán, en la salida de Racing para buscar a Romero, que es una tentación, el despeje que queda corto de paz. Y así venía Auche, que toma la decisión de sobrepique, de agarrarla, casi se la mete desboquizada, la reacción del arquero es importantísima. Ya estaría ganando Racing en cuatro minutos. Acá toca Alcaraz, descargó para que se venga Romero, va a pasar contra Ferreira, queda mano a mano Romero, oh, tapó Gagliardo, tapó Gagliardo, lo que era el primero de Racing. Es cierto, la exigencia, no pelota al área, Rojas, tiene el gol, viene Rojas, tiró, tapó, tapó Gagliardo. Bueno, equivale a un gol lo que acaba de sacar Gagliardo, porque lo habían dejado solito, cara a cara, a espaldas de Calderara, la armaron bien. Auche y Piovi, no define bien Rojas, y de todas maneras lo de Gagliardo es buenísimo. Lo que acompaña, va ese palo, tiene reacción, y tapa lo que era un gol hecho de Racing prácticamente. Atacar a figuras sin dudas, eh.